En esta oportunidad nos encontramos con Ramiro Cid, del Instituto de Ingeniería Rural del INTA. Él está a cargo del módulo de aplicaciones y Ramiro nos va a comentar un poco cuáles son las novedades, las tendencias que se están viniendo en materia de aplicación de fitosanitarios a nivel, digamos, de fierros, de máquinas. Sí, bueno, lo que se está viniendo es lo que se llama cada vez más el botalón inteligente. Es decir, un botalón en el cual se puede ir variando el tamaño de las gotas y se puede mantener el tamaño de las gotas independientemente de la presión y de la velocidad de trabajo de la máquina. En ese sentido, lo más novedoso que ha venido saliendo en los últimos tiempos es un sistema de T-Jet, que se llama Dynajet, que combina dos elementos como para hacer este trabajo. Uno de esos es lo que se llama el PWM, o Pulse Modulation Width, que es una válvula que abre y cierra muy rápidamente el paso del líquido hacia las pastillas, de forma tal que visualmente se ve como si fuera un continuo, pero uno puede regular el porcentaje de tiempo en el cual está saliendo líquido y el porcentaje de tiempo en el cual el orificio está tapado y por lo tanto no sale. La gran ventaja de este sistema es que al no modificar la presión, el tamaño de las gotas se mantiene constante. Es un sistema que combina una controladora común, que se basa en la modificación de la presión, con un PWM. Esta combinación nos permite trabajar de forma tal que se presentan muchas alternativas. Por ejemplo, trabajar en lo que sería una controladora común, es decir, modificar el tamaño de las gotas manteniendo el caudal, o básicamente mantener el caudal pero a costa de modificar el tamaño de las gotas modificando la presión. La gran ventaja de este sistema es la segunda alternativa, que trabajando a distintas velocidades puedo mantener uniforme el tamaño de las gotas, y esto es muy cómodo en algunos sectores, como por ejemplo, campos con muchas curvas, curvas de nivel o campos con pendientes, que uno necesariamente tiene que variar bastante la velocidad, uno puede mantener constante tanto el caudal como el tamaño de las gotas, o eventualmente en una situación como es ahora bastante conflictivo, el tema de las aplicaciones periurbanas, asegurarse que independientemente de la velocidad de trabajo, de la presión con la cual estemos trabajando, nosotros estamos trabajando siempre con gotas grandes, con lo cual evitamos la deriva hacia las ciudades. Perfecto. Y un tamaño de gota parejo, uniforme, es efectivo a la hora de combatir ciertos hongos o ciertas malezas, ¿verdad? Bueno, siempre sucede que en la medida que uno aumente el tamaño de las gotas, la cobertura disminuye. Entonces, la única manera si uno quiere conseguir una muy buena cobertura con gotas grandes es aumentando el caudal, lo cual a los contratistas mucho no les gusta porque el trabajo les rinde menos, pero bueno, es la mejor solución para este tipo de cosas. Gracias Ramiro por tus palabras y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. No, el agradecido soy yo y bueno, será hasta la próxima. ¡Gracias!